Señores, bienvenidos al show del problema. Estamos en vivo. Gracias por estar del otro lado. Hoy prepárense porque hay una historia que creo que nos va a hacer entender a todos nosotros el valor de la familia. De lo que importa a la familia. Y a veces cuando uno ama a la familia es como el símbolo de fuerza, de protección, de un montón de cosas. Ahí lo están viendo a Juan. Juan es un pibe bárbaro que está con estos cuatro chiquitos, que los ama con toda su alma. Estos cuatro chicos no son sus hijos. Pero Juan se puso en pareja hace muy poquito con Sabrina. Sabrina es la mamá de estas cuatro criaturas. Están teniendo una relación que según ellos es hermosa. Están con ellos, se acompañan. Son una familia. Son una familia. Hasta acá viene todo hermoso y los ves acá juntos, pasando un buen momento. El tema es que acá hay una mamá que no puede soportar que esto esté pasando. Hay una mamá que siente que a Juan lo están usando. Ella se llama María. Y la vamos a conocer para saber qué es lo que siente como madre. ¿Por qué le molesta todo esto? ¿Qué siente sobre su hijo también? Quiero saber. Digo, me da mucha inquietud. ¿Qué siente una mamá cuando un hijo está saliendo con una chica que ya tiene cuatro hijos que no son de él? ¿Cómo estás María? ¿Cómo te vas a personas? ¿Qué estás rico? Mirá, la verdad no le estoy pasando nada. ¿Te veo tan nerviosa? ¿Qué pasa? Nada, bien. Tengo mi hijo. ¿Por qué no te cae bien? Perdón, ¿no? Pero lo veo a él, lo veo abrazado de esos cuatro nenitos hermosos, lo veo con su mujer y a vos no te gusta nada. No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a tu hijo? ¿Cómo está? Porque él no es el padre de las criaturas. Y le hacen creer que es el padre. Sí, no, no. Yo no estoy de acuerdo. ¿No lo reconoces hoy a tu hijo? No es el mismo. Ah, lo están usando. Lo está usando. ¿Pero por qué lo está usando? Él tenía más energía, tenía... Porque los chicos le dicen papá y él no es el padre. Él no es el padre. Y pregunta, ¿no? Digo, porque uno también quiere tratar de entender. ¿Lo ves feliz a tu hijo o no lo ves feliz? No está feliz. ¿Vos lo conocés a él? ¿No está feliz? Él dice que está enamorado, pero ella no... no me gusta. O sea, vos, digo, lo que me venís a plantear con mamá es que él se hace cargo de cuatro chicos, económicamente, culturalmente, digo, los educa, todo. De algo que para vos no le corresponde. No le corresponde. Y no puede mantener, sustentar esa familia con lo que él gana. Que él labura todo el día. Él me pide ayuda económica. Te está pidiendo a vos ayuda. O sea, él labura todo el día, se mete en esta relación, pero me imagino que ella a vos no te gusta nada. Lo está viviendo, o sea, está explotado, digamos. Se siente que es el padre y no es el padre. O sea, no es la familia feliz que yo estoy viendo. Es otra cosa. Lo que vamos a estar contando es otra cosa. Es totalmente otra cosa. Bueno, voy a hablar con él. Y que venga acá una mamá a exponer a un hijo así. Esto de ser porque ya la situación está complicadísima. ¿Cómo andás, Juan? Hola, Nico, ¿cómo andás? Mira, yo te veo acá y te veo feliz, hermano. Te veo. ¿Qué sentís cuando los agarrás así agúpa a los enanos? ¿Qué sentís? Y me siento bien, estoy feliz porque me llevo bien con los chicos. ¿Vos estás bien? Sí, yo estoy bien. Yo estoy enamorado. ¿Vos los querés como tus hijos? Estoy bien, los quiero a los hijos como mis hijos, sí. ¿Y los querés como tus hijos? Sé que no soy el padre, pero los quiero como mis hijos. ¿Estás preparado para ser padre? Estoy preparado, sí. Estás preparado. Sí, estoy preparado. ¿Y a ella la más? Sí, la amo. La más. ¿Y qué pensás que venga tu mamá al programa y te diga, che, mi hijo no es mi hijo, no lo reconozco, no está feliz. ¿Qué pensás que le pasa a tu mamá? Y mira, Nico, la verdad que no sé qué le pasa a mi mamá, porque no sé qué tiene contra ella, porque ella no es una mala chica. Nos conocimos hace poco, vivimos juntos, sí, tiene cuatro hijos. Tu mamá está diciendo que a vos te usan, que te están usando. Cuatro hijos. Cuatro hijos. No uno, dos. Nene, sos un tarado. Es un tarado. ¿Vos tenés hijos? Te están usando. No tenés hijos, no tenés hijos, perdón, ¿no? Pero, perdón, claro, vos mirá la sonrisa. ¿Qué es ella para vos? Ella es todo para mí. Desde que la conocí, ella me cambió la vida. Yo vengo de una relación mala. Sí, te cambió la vida. ¿Para qué? ¿Le cambió la vida qué? ¿Para mal decís vos? Sí. ¿Y para vos te cambió la vida para mal o para bien? No, para bien. Para bien. Yo venía de una relación mala y desde que la conocí a ella me cambió la vida totalmente. ¿Y los nenes qué son para vos? ¿Te complican el que hacés? Porque ya tenés, no son tus hijos, pero los querés como tus hijos. Te cambian la rutina, uno tiene que hacer otros planes. Vivís como una familia, es una familia. ¿Te cae bien? ¿Te gusta el tema de los nenes? Sí, me gusta el tema de los nenes. ¿No tenés problema que no son tuyos? No, no tengo ningún problema que son míos. ¿Te complica? ¿Es un problema? Es un problema. Es un problema. ¿Y vos pensás que él no lo ve porque está tan enamorado que no ve ese tema? Obvio. Son cuatro criaturas. Cuatro criaturas. Que encima a él le dicen papá y no es el papá. No es el papá. O sea, perdón, vos podés poner límites, podés retarlos, retarlos, digo, educarlos, esas cosas. No. O también te... No, no puede. No. Me mata porque tu mamá te opina por vos, tremendo. No, sí, pero vos no, yo lo conocí con la mejor... ¿Tu mamá no entiende que vos estás feliz? No, no entiende. No lo entiende. No lo entiende. Ahora, yo te veo acá, hermano. Mirá esta fotito. Sí, no, sí, sí. Estoy feliz, estoy feliz con ella. ¿Estás feliz? Estamos juntos, sí. Ella no la conoce mucho, pero ella tiene tiempo de conocerla. Pero no quiere saber nada. No quiere saber nada. Digo, ya esta situación, que tenga cuatro hijos, la espanta a tu mamá. La espanta, sí, la espanta totalmente. Digo, o sea, es muy loco, la carta de presentación. Mamá te presento a mi novia, pero tiene cuatro hijos, sí. Lo que pasa es que ella es una viva, él es un boludo. La viva, él es un boludo, sí, vos. Ella es una viva, le endosa a los chicos. Que viva porque, digo, como mujer, que es decir, me consigo un chico que no tenga hijos, entonces hago que los críe a mis hijos, digamos. Que lave, que planche, que cocine, que... Vos decís que ella busca un padre para los hijos. Pero Nico, yo la puedo ayudar. Pero ni siquiera papá, estoy buscando un pelotudo que se haga largo de las cosas que ella tiene que hacer. Estamos formando una familia, estamos juntos, viviendo juntos hace poco. Vos ya formaste esa familia. Yo estamos formando una familia, sí. Pero vos no sentís que laburás más, que te están viviendo como dice tu mamá o no? No, no siento eso, yo siento que estamos bien así como estamos. Y todo este sacrificio que hacés, lo hacés para que todos estén bien, digamos. Para que estén bien, sí. Para que estén bien. Y es lo que vos querés, estar bien vos, estar bien ella y que estén bien los nenes. Pero no es una, como dice tu mamá, una viva que vino y te enchufó a los críeos. Para mí no, para mí no, para mí es una persona que me cambió totalmente. Yo te veo acá en esta imagen, mirá cómo está, lo llevás así de la mano. Es una torrante, es una torrante. Pero qué ves cuando lo ves a tu hijo así caminando con los nenes en los brazos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué ves en esta imagen? A ver. Un estúpido. Un estúpido. Un estúpido, ¿ves? Un estúpido. ¿Ves un estúpido con criaturas en la mano? Bueno, a ver, Silvia, buen día. Un tarado que no se da cuenta. A ver, Silvia, buen día. Doctor Carp, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué ves acá, Silvia? Yo no sé cómo lo tratará la mujer que él ama, pero veo cómo lo trata su madre. Es una falta de respeto absoluta. Yo no sé por qué te dirigís así a tu hijo que decís querer. Yo no sé cómo lo tratás así. ¿Vos te escuchás? Sí. Me encantaría pasarte el video para que te veas. Es una vergüenza cómo tratás a tu hijo. La verdad es que ojalá te vayas hoy de acá pidiéndole perdón. ¿Sabés cómo lo veo a él? Lo veo como un chico... Esos pibes que durante mucho tiempo han guardado muchas cosas como de una personalidad tan disminuida por quizá el temperamento de la mamá, de marcarle cosas. Es como que siento que tenés muchas cosas contenidas, loco, ¿no? Sí, tengo muchas cosas. Tenés muchas cosas guardadas. A ver, Carp, a ver qué ve. Pero perdón, mi primera impresión, me da ganas de decirle a Juan... ¡Juan, avivate, papi, son cuas! ¡Avivate! ¡Que abra los ojos! ¡Ay, dale, papá! ¡Abrí los ojos! ¡Cuánto amor puede tener una señora! ¡Dale! ¡Hay 80 millones de mujeres en el mundo! ¡Justo una con cuatro! ¡Ah, bueno! ¡Sí! Pero sí, pero perdón. ¿En qué tiene que ver? Perdón, el derecho del niño, etcétera, etcétera. Cuatro paquetitos. ¿Cómo? Eso montó... Yo estoy... Perdón, ¿eh? Yo estoy pensando de uno, pero es de dos. A mí no me molesta para nada. Pero a él no le molesta para nada. No, no es un hombre, está private. Al contrario, a mí me cambia a nadie los cuatro. Y vos lo decías recién, Nico, parece embrujado, ¿viste? Como hechizado. Así lo ves. Un dominado. Un dominado. A ver, Laura, a ver. Yo le quería preguntar cómo te va, Juan. Quería saber con quién vivías antes de convivir con Sabrina. Yo estaba de novio en una relación más o menos complicada por un vicio que tengo. Y bueno... ¿Un vicio? Sí, un vicio con problemas con mis suegros. Entonces decidí estar solo un tiempo. Ahora apareció... ¿Tenés problemas con el alcohol o algo? Y sí, tengo ese tipo de problemas. Y entonces ahora apareció, hace un tiempo apareció Sabrina, nos conocimos. Bueno, estamos enamorados. Y estás mejor. ¿Y vos sentís que ella te contiene? Digo, claro, que estás mejor, como dice Laura. ¿Sentís que ella te... Sí, estoy mucho mejor. Estoy mucho mejor. ¿Qué contiene? Sí, ya te hace bien. Sí, ya te hace bien. ¿Para vos? ¿Qué? Sí, sí. Uy, bárbaro. Aprendés a lavar, a cocinar, a cuidar a los chicos, a hacer todo. Perdón, no, perdón. Bueno, es mejor hacer eso que tomar. Claro, yo quiero hacer hincapié en esto. Muchas veces acá en este programa, en diversas situaciones que nos tocan, hablamos de adicciones. Y muchas veces las adicciones son esas cosas que tiene guardadas él, que recaen en esto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado por esto? ¿Cómo mamá, a vos te gustaría que forme una familia de qué tipo? ¿Qué pareja te gustaría que tenga tu hijo? ¿Cómo lo verías feliz a él? ¿Cómo estaría feliz a él? Con una pareja de cero. ¿De cero qué es? Que no tenga hijos, digamos. Claro. Como un cero kilómetro, habla ella. Como yéndonos a casa así, llave en mano. No, o sea, a lo que voy es, ella lo está usando. Ella lo está usando. ¿Por qué? Porque está bien, le puede hacer bien a hacer todas esas actividades. Pero vos decís que finge que está todo bien para que él se haga cargo a las criaturas. A ver, vamos a ver un poco, a ver qué tenemos acá, que esto, cómo viven. A ver. Bordeaux, ¿tú me podés ayudar a lavar los vasos de los tuppers? Sí, te ayudó. Lavar los vasos de los tuppers, lava él. Lava él, ordena él. Está cansada. Está cansada. ¿Quién es? 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 No hace nada, Silvio, que no hace nada. No hace nada. No hace nada, es una caradura. A vos te gusta ayudar, colaborar. Se lo ve buena a este pibe, chico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, perdón, a ver Silvia, a ver. Sí, en una granja de recuperación para los adictos no hay nada mejor que la actividad. Nada mejor que la actividad. Lo que sea que estés consumiendo, lo que sea, cualquier cosa a la que seas adicto, aunque sea la pizza, lo que hay que hacer es sacar el foco de eso que te tiene obsesionado, eso que te lleva al pensamiento recurrente a volver a consumir, a consumir lo que sea. Así que me parece que esta granja de recuperación querida es para que la bendigas. A mí no me importa cómo es la chica, no me interesa. Me interesa ver el resultado, que él está agradecido, feliz y está saliendo de algo que era un peso para él. Ahora, ¿ella te ayuda a vos? Sí, me ayuda, no, me ayuda. Ella trabaja también, ella trabaja. Yo le ayudo a ella porque ella también hay que entender, ¿no? Ella está con los cuatro pibes todo el día. Es mamá, es mamá, es mamá, es mamá. Y ese jodido está todo el día. Él hace todo lo que ella no quiere hacer, lo hace él. Ah, claro, está lavando de los platos y le da fiaca y ahora lo tiene ahí como un bulo. Así vos, lo tiene algo así. A ver, Laura, a ver, Laura, a ver, Laurita, a ver. ¿Y a vos qué te interesa si él hace lo que hace? Uy, qué picante está. La verdad no entiendo, no, es que no la entiendo. Soy la madre. Pero no la está defendiendo. Yo espero otra cosa para él. Yo quiero que él esté bien. ¿Por qué no esperás el amor? ¿Por qué no esperás cuatro hijos que le dicen papá, que lo quieren, que lo valoran, que lo están sacando de un vicio? Yo, como dice Silvia, realmente estaría agradecida. Es abuela ella. Pero no tiene su vida. No es su vida ella. Esos abuela, María. No importa si es su vida, no es su vida. Sí, pero no. No, no soy abuela. Ah, ¿viste? Claro. Ellos no son mis nietos. No son mis nietos. A ver, Carp, a ver, a ver. No son hijos de... Bueno, a ver, Carp, a ver. Bueno, a ver, Carp, a ver. No quiero ser mala leche. ¿Pero es amor o es calentura esto? Porque, viste... Es calentura. Pero bancarse, bancarse cuatro por calentura. En eso debe tener lo suyo la chica, pero en lo demás es nada. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Es amor o calentura esto? Esto es amor. Esto es... Chicos, escúchenlo. Esto es amor. Esto es amor. Si nosotros no lo queremos. ¿Saben qué está pasando acá? Yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. Les ha pasado a muchos esto, ¿eh? A muchos. Y muy cerca. Es muy loco también cuando vos sos familiar de una persona que se mete en una relación y que vos notás desde afuera como familiar, que lo querés, lo conocés como nadie, que esa persona cambia. Cambia porque lo ves así como está viendo esta mamá. Quizás nosotros recién lo conocemos, ¿no? Pero lo ves sometido, lo ves como que está desganado, como que está sobrepasado de cosas, como que se hace cargo de cosas que en realidad ni él mismo puede y como que está viviendo algo que no le pertenece. Yo siento que ese es el pensamiento de la mamá. Pero por otro lado, digo, ¿cómo le decís a alguien que no está siendo quien debe ser? Si se siente bien en este momento, ¿quién es uno para juzgar esa felicidad? A ver, vamos a ver qué tenemos acá. A ver. ¡Queremos leche! ¡Oh, miren lo que son! ¡Danieles terribles son, chicos! ¡Claro! ¡Claro! A ver. ¡A ver! ¿Queremos comer? ¡Queremos leche! ¡Queremos leche! ¡Claro! ¡Oh! ¡Queremos leche! ¿Sabés lo que...? Claro, hermano, vos tenés la paciencia del universo, ¿no? A vos te gusta que haremos leche, tenés que parar a hacer la leche. Queremos comer, comida, hacés comida. Sí, no, pero los chicos me quieren. ¿Los chicos te quieren? Los chicos me quieren. Sí, te quieren de mucamos. De mucamos. ¿Vos decís que es el mucamos de la casa? Y sí. ¿Vos decís que es el mucamos de la casa? O sea, que está todo el día como sirviendo de... Que le hace la leche, que los nenes caprichosos, porque ella los debe haber criado así. Que quieren dulce, que quieren pancito, no, que quieren galletita, que quieren chocolate. Pero, perdón, el que vos aportás económicamente en la casa, obviamente, para los chicos. Yo aporto económicamente. ¿Cómo andás a ver? ¿Cómo andás a ver? ¿Vos tenés idea? ¿No se hace cargo el padre? La verdad. Perdón, el padre. La verdad. ¿Vos sabés quién es el padre de esas criaturas? Mirá, mamá, la verdad que no te lo quería decir para que no te enojes, pero el papá de estas criaturas está preso. ¿Está preso? Está preso, sí. ¿Y cómo, perdón, cómo es la relación que tiene tu mujer con el papá de los chicos? ¿Buena, mala? La verdad que... Es distante, no se hace cargo. No se hace cargo porque él está preso y supuestamente ella no tiene contacto. ¿Cómo te toca a vos que diga que la expareja está preso? ¿Cómo te llegas? Me acabo de enterar. ¿Y cómo te da esa situación? Digo, uno piensa. Vamos a armar un poco el rompecabezas, digo, para entenderlo bien. Claro. Alcanzame un marcador. ¿Estás loco vos, nene? Un marcador, por favor. Le voy a decir algo, le voy a decir algo. Me lo tengo que anotar acá para hacer una memoria. Estás loco. Acá tenemos una mamá, una mamá. ¿Sí? Una mamá. Que viene a acusar a su hijo porque dice, hijo, formaste una pareja. Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Yo voy a una familia feliz. Mostrame la imagen de la familia feliz que estábamos viendo al principio, que todos entendemos lo mismo. Ahí está, ahí la estás viendo. Gracias, diré. Está Juan con los nenes en brazo. Qué imagen más bonita que esto. Digo, con tantos problemas que tenemos, tantos quilombos. Y la mamá que tiene. Perdón, tantas cosas que nos desunen a todos nosotros. Media vez que nos encontramos en una familia, acá hay un juego de problema, que digo, podés estar viviendo un gran momento. Hay una mamá que dice, no, la mujer es una vividora, la mujer de mi hijo. Y ahora nos enteramos que esta chica, que tuvo los cuatro hijos, su ex pareja está preso. O sea, yo lo que, acá hay dos cosas que me pregunto primero. ¿Qué va a pasar cuando ese papá salga de la cárcel? Si es que sale, no sé qué hizo. Primero, porque una cosa, el padre es el padre. O sea, por más que hay una nueva pareja, el que pone los límites, que dice, quiero que mis hijos sean así, es el papá, ¿no? Y esto pasa en un montón de parejas de familias ensambladas, ¿no? Pero también le tenés miedo al papá, sabés, o tenés las cosas muy claras, que vos no sos el papá. No sé, a veces se pueden confundir esas cosas, Juan. No, yo tengo claras las cosas, Nico, de que no soy el papá de los chicos. ¿Pero te gusta que te traten como un papá? Eso me tratan como un papá, eso lo quiero a los chicos. ¿Y que te digan papá? ¿Te gusta? Sí, me gusta que me digan papá. ¿Y vos te pensás que no le vas a joder al papá, que te digan papá vos? Y mira, Nico, la verdad que al papá no lo conozco y no sabría decirte si eres molestado. No te importa, no te importa. A ver, Laura, a ver. Hay una clave que me importa. Una cosa es estar preso y otra cosa es estar todas separadas. Claro, podía visitar, por ejemplo, claro. La verdad, Laura, que hace tiempo que no conocí, más que yo la conocí, le pregunté y sí, ellas están separadas hace tiempo. Ah, bueno. Tiempo, tanto tiempo, no, porque el chico es chiquito. Bueno, pero perdón, pero perdón, perdón, perdón. Hay una cosa, hay una cosa, digo. Es importante saber que si estaban separados, digo, es como, ¿sabés qué siento por momentos? Digo, porque lo veo a Juan y veo un buen chico que quiere las cosas bien. Y entonces, digo, le estamos buscando el pelo de huevo para que él también, digo, diga, es verdad lo que me está pasando. Y en realidad, lo que le está pasando, es muy consciente lo que le pasa. Vos sos adulto, ya laburás, habrás tenido un montón de problemas en la vida, un montón de cosas lindas. Y a vos te gusta esta vida que estás viviendo. Sí, me gusta. Te gusta. Y te mata, digo, que tu mamá no vea que vos estás feliz. Te hace mal también. Sí, me mata porque ella al no conocerla... El otro te va a matar cuando salga. ¿Cómo te va a matar? El otro te va a matar cuando salga. ¿Para qué sabemos cómo es listo? No tengo idea, qué sé yo. Pero, digo, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo estás loco? Vamos a una cosa, vamos a una cosa. Te voy a presentar a tu nuera. Te voy a presentar a tu nuera. Hola, vamos a volver a ver. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a conocer la Sabrina, ¿eh? Vamos a ver Sabrina qué tiene para decir. La mamá... Me mata porque está ahí. Queremos comer de los chicos. A ver, chicos, a ver. Quédate ahí, por favor, Sabrina. A ver, a ver, ¿cómo estás? Primero, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a usted. ¿Qué es Juan para vos? El amor de mi vida. Menci. Ahora, ahora. Vamos a arrancar con las... A mí me gusta arrancar con las cosas lindas, chicos. Si no, es difícil. ¿Qué encontraste en Juan, a ver? Contención. Contención. Apoyo. Niñero. ¿Te sentías sola? A ver, pará, un segundo, por favor, María. Por favor. Sí. ¿Te sentías sola? Obvio que me sentía sola. Es difícil ser mamá. Es difícil con cuatro nenes. Hacías de mamá y papá también, ¿no? Tal cual, tal cual. Aparte, digo, no es solamente la crianza que esto es un desafío con cuatro chiquitos. Es saber que nos acabamos de enterar que tu expareja está preso. Ya me vas a contar sobre eso. Sí. Pero, me imagino, no solo la educación, cambiarlo, bañarlo, darle de comer. Digo, es un laburo tremendo. Tenés que estar todo el día con cuatro hijos, ¿no? ¿Qué encontraste en esa contención? ¿Y cómo lo ves como papá, Juan? ¿Cómo es él? Es genial, es un padrazo. Es un padrazo. Sí. Él es el papá. Es un escúpido. La química que hay entre los chicos y él. Nunca habías visto eso. No. ¿Vos sentís que hoy lograste formar tu familia? Sí, tal cual. Vamos a ver qué pasa, chicos. Porque estoy acá con esto tomando nota. Es una torrada. Hacían mucho, pero para, para, pero para un segundo. María, ya vamos a tratar de que hables con ella. Quiero ver un poquito de cómo, cómo es el día a día, ¿no? Cómo son estos chiquitos. Me mató el queremos comer. Esto, ¿no? El, 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 esto, queremos comer, queremos comer. Claro. Y él cocina, él hace, hace un montón de cosas. A ver qué, a ver qué tenemos acá. Mirá, está colgando la ropa, Juan. ¿Me ayudás con esta ropa? Le dice ella. Sí, mi amor, yo te ayudo. Mirá cómo colga la ropa. Claro. Me siento un poco, estaba cansada. Colgá esto, ella se sienta, la ropa negra, colgá, la da vuelta porque se destiñe. ¿Cómo la ves a ella acá? ¿Cómo? A ver. Dale, dale. Eso. Juancho, este, perdón, tremendo, ¿no? Es como, ¿me ayudás? Es una torrán. Viste, hay gente, hay gente que no solamente es buena, hay gente que es noble. Y hay gente que es viva. Ah, uf. Pero, y qué bien. Ya estamos hablando de gente buena y gente noble. ¿Quién es la viva acá? ¿Ella? Ella es una viva. Ella es una viva. Señora, usted no me conoce, no me puede juzgar así. No, no me interesa conocerte. Bueno, pero te equivoco de ver hablar de esa forma cuando no me conoce. Me alcanza y me sobra. Pero, qué feo arrancar de esta manera. Te alcanza y te sobra para decir que es una mujer qué? O sea, ¿cómo es ella? Vividora. Tiene niñero, tiene lavandero. Pero, ¿es tu pareja o tu niñero? Vamos a entender. Es mi pareja, es mi compañero de vida. Ok. Y se responde, perdón, chicos, ¿por qué esto lo tiene que hacer una mujer nada más? Digo, estamos en el 2018 ya, ¿no? Nico, pero él trabaja. ¿Eh? Él trabaja, no puede llegar a trabajar y poner a hacer los quehaceres de la casa. ¿Por qué no? Ah, no, no. ¿Eso no? ¿Y ella qué hace? Bueno, no está, mi amor, entonces, ¿eh? Pues yo llego, ponerme, hace un montón de cosas también. Bueno, ¿y ella qué hace, entonces? Pero estás con los cuatro chicos. Perdón, ¿vos trabajás? Con todo respeto, ¿no? Yo tengo un kiosco. Ah, un kiosco. Qué linda. Trabajo. ¿Laborás mucho? Pero manejás tus horarios, ¿es tuyo kiosco? Sí, pero no tengo por qué mantener los chicos de ella también. Ah, vos, ah, claro. No, usted lo mantiene a mis hijos. Pará, él le pasa plata y lo... Nico, perdón, perdón, perdón. Ella no lo mantiene. Pero dice que te pasa plata, vos, Juan. Pero es la abuela. Yo no soy la abuela de nadie. No, 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 yo no soy la abuela de nadie. Yo no tengo nietos. No, no, no. Yo no tengo nietos. ¿Eh? ¿Qué quilombo esto? Es la abuela. ¿Cómo es la abuela? Ah, no toca. ¿Corresponde que le pase plata o no corresponde? No soy la abuela. A ver, pero me está diciendo que sos la abuela. No soy la abuela, si son hijos de ella. Yo ella no la conozco. Pero, pará, dice tu hijo, dice tu hijo que los hijos de ella, que los siente como propios, son nietos tuyos. Son tus nietos. Es un problema de él. ¿Sos abuela? No, yo no soy la abuela. Perdón, ella es tu suegra por más que... Esa es la abuela, Nico. A ver, perdón. Sí, para mí es mi suegra. Es tu suegra. Yo no soy nadie. Es tu suegra. Pareja. No me interesa hacer nada, tu hija. Y te golpean la puerta. Abuela, abuela, abuela. ¿Qué haces vos? Dicen, sacan de acá. ¿Sacan de acá? No, se los mando de vuelta a la madre. Se los manda de vuelta. Yo no soy de vuelta. Dame de vuelta y te vas, digamos. No te importa. Mirá, abuela, la ternura donde llega, ¿no? A ver, a ver, carpa, a ver. Porque es muy lindo que te digan abu. Es hermoso, ¿no? Que cuatro personitas te digan hola, abu, hola, abu. ¿Pero de qué lado está, carpa? Pero sí me dijo todo lo contrario. No me importa, pero estoy diciendo que es lindo. Es una situación linda. Pero hace un año que están juntos. Estoy apoyándolos incondicionalmente, por supuesto, la preciosa. Los apoyo incondicionalmente. Pero llamarle a abuela cuando ella no quiere, imponerle un título que no quiere, me parece que no es el camino correcto. Me parece que lo único que vas a lograr es esto, que ella se ponga cada vez más cerca. Claro, provocarla. No podés decirle a abuela si ella no quiere ese título. Y sí podés exigir respeto, mi amor, por supuesto, linda. Pero también respetando. Quizá para ella sea muy pronto y tenga que macerarlo y tenga que digerirlo. Podemos darle un tiempo. Y puede encariñarse con los niños. ¿Viste lo que hacen los niños en el corazón de los adultos? Sabrina, te lo pregunto. Sí. Tu relación anterior terminó antes de que vos salieras con él, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, quedó todo claro. Sí. Tu ex marido está preso. Uno se pregunta, ¿es un tipo peligroso? ¿Es un tipo que se equivocó? Sí, se equivocó. Se equivocó. Y pero ahora está pagando un sorrón. ¿Es un buen tipo o es un mal tipo? No, es buena persona. Es buena persona. Sí, sí. Es buena persona. Ahora, pregunta. ¿Él tiene alguna manera de poder mantener económicamente a sus hijos? ¿O hacés que los chicos vayan a verlo a la cárcel o no? Sí, a veces sí. A veces vas a que... Pero van los nenes... Vos no vas. No, no, no. No lo querés ver. Los acompaña hasta ahí. Y los acompaña el personal de... Sí, tomó. ...penitenciario. Sí, sí. Ahora, vos no querés saber más nada con él. No, para nada. Vos encontraste a la persona... Indicada para mí. ...que es como tu angelito, ¿no? Está igual. Y sí, le lavo la cabeza a esa puta ahí. Pero no, pará, pará. Pará, pará. Como mamá, ¿cómo le decís a tus hijos que su papá está preso? O sea, que está privado de la libertad. ¿Cómo se le explica esto? Y que la pareja que está acá le tienen que decir papá. Porque hay cosas como raras acá, ¿no? No, fue difícil, fue difícil explicarlo, pero los nenes lo entendieron, por suerte, vieron cómo es él y ellos solo decidieron decirle al papá porque... ¿Y a su papá también le dicen papá? Sí. Él puede poner límites... Juan puede poner límites en la casa porque, nene, no hagas esto, por ejemplo, o sos vos la que pone los límites. Y vos, si no, se confunden los roles, ¿no? No, más que nada soy yo la que... Sos vos, él no pone límites. No, no, él no tiene problema. No, lo único que pone él es otra cosa. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Él pone la plata, decís vos. Por supuesto. ¿Y usted qué problema tiene? A ver, a ver. ¿Cómo qué problema tengo? Que él no tiene por qué estar manteniendo. Es respetuosa. Pero es problema de él, él es mayor de edad y él sabe lo que tiene que hacer. A ver qué vemos acá. Pero vos le lavaste la cabeza, vos sos una torranta vividora. Bueno, respeto, señora, por favor, es una torranta vividora. María, 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 tranquila. A ver qué vemos acá, chicos, a ver cómo es el día a día de esta historia. A ver qué vemos. Gordo. Gordo, lo llama, ¿eh? Lo llama Sabrina Juan. ¿Cómo me ayudás con una basurita? ¿Me ayudás con una basurita? Ahí está. Te ayudo. Te ayudo, dice Juancho. No doy más, dice. Claro, barrió y se queda barriendo Juan. Se cansa. Se me bajó la presión. Siempre tiene algo. Fíjate, acá tenés. Le dice acá, ya, llevá, allá en la punta. Sacá lo de la punta. ¿Cómo lo tiene? Me hago con la plantita esa. Ok. Hacemos una cosa. Eso no es mío. No, prepárense porque lo que voy a mostrar ahora va a ser tremendo. Hay una prueba reveladora y acá falta que hable alguien. Cuando venga esa persona a hablar, se van a enterar qué es lo que está pasando. ¿Qué es eso que recibiste? ¿De qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasó? Que se va... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acaba de llegar. ¿Quién? Acaba de llegar un mensaje acá a la producción. De hecho, mucha gente... Me encanta lo que está pasando. Que mientras suceda el programa, se puedan comunicar. Porque está bueno si alguien quiere decir... Porque quizás nosotros quedemos acá, cada uno cuenta su verdad y de repente decimos, ¡Wow! ¿Qué pasó? Llega un mensaje acá. ¿Y de quién? ¿No me puede decir? ¿De qué? ¿No me puede decir? Bueno, vamos a una cosa. ¿O no me puede decir? No, que esta producción se cree que no es un tremendo. Me dice cuando no, en un rato. Bueno, hay un mensaje que acaba de llegar a la producción. ¿Lo vamos? No, está bien. Lo tenemos que chequear. Digo, hay que ver si la persona que manda... ¿Puede ser un error? ¿O no puede ser cualquier persona? Una historia que creo se ve marcada por este rostro. Una mamá que viene a decirle a su hijo que está siendo manipulado por su nueva pareja. La pareja tiene cuatro hijos. Cuatro hijos. Los hijos le dicen papá a Juan. Ahí lo están viendo. Y ahí van a ver a la novia. La novia se llama Sabrina. Sabrina dice que está enamorada, que encontró el amor de su vida. La mamá dice que lo manipuló. Sabrina viene de una relación que su expareja, que es el papá real de los hijos, está preso. Ahí lo están viendo. Juan, digo, con los nenes en alza, le dicen papá, él está atento con todo. Son cuatro criaturas. Y la mamá dice, le encajaron cuatro pibes a mi hijo. No reacciona, no se da cuenta, no entiende. Y él dice que está feliz. A él se lo ve feliz. A ver qué pasa. Qué sé yo. Bueno, la verdad que lo que está pasando es tremendo. Ahora, la verdad que uno tiene que pensar muchas cosas. Tengo ganas de tomar una gaseosa. Una gaseosa rica. En un ratito vamos a tomar, por favor, reservame un traguito. Les voy a decir algo. Les voy a decir algo que es importante. Estos cuatro chicos notan algo en la pareja. Si estuviesen mal ellos dos, no le dirían papá a él. ¿Está claro? Para mí, digo, no es que le dirían papá. Ahora, hay una cuestión que es fundamental para mí. Si ellos están juntos es porque se sienten familia. Ahora, lo que no me queda claro a mí, ¿está el audio, chicos, o no está el audio? Yo me estoy enojando, de verdad, porque no puede ser que te haya demostrado. Hay alguien que está mandando mensaje, y si está mandando mensaje a WhatsApp está desesperado. Quiero saber quién es, por favor. Te lo pregunto porque ser papá es una responsabilidad enorme. ¿Vos estás en todas, en la buena y en la mala, con los chicos? Digo, ¿por todo? ¿Te hacés cargo de todo? Sí, me hago cargo de todo. ¿Te imaginas así? ¿Lo ves así a él? ¿Qué sentís que como hombre responde a esta manera diciendo me hago cargo, bueno, si bien no son naturalmente míos, me siento el papá de ellos. Sí, no, me encanta. ¿Te gusta? Sí, me enamora. Me enamora. Te enamora más, ¿no? Sí, tal cual. ¿Es lo que más querías de un hombre? Digo, que los tratara así a los chicos, que los chicos lo trataran bien a él. Sí, tal cual. Que se llevaran bien entre ustedes. Es lo que más querías. Como una familia. Ahora, ¿te duele que tu suegra no los vea como una familia, que te vea como una manipuladora a vos? Sí, tal cual, porque me juzga. Me juzga sin conocer. ¿Te juzga? O sea, ni siquiera se dio tiempo de tomar un cafecito y vamos a conocer la cosa. Es una cínica, es una cínica. ¿Por qué? Usted no me conoce, señora. Ya le dije, déjame huelgarme. ¿Te da miedo que su relación anterior sea con un preso? ¿Te da miedo que sea con un tipo que está privado a la libertad? ¿Qué futuro se puede esperar? ¿Qué futuro? ¿Qué futuro se puede esperar? Para él. ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? No sé de tu hijo. ¿Qué te imaginas? Mirá esos chicos. ¿Qué? ¿Qué tienen mis hijos? ¿Qué tienen? ¿Cómo delincuentes? ¿Son delincuentes? ¿Son nenes? Sí, no. ¿Pero qué? Por ser hijo un tipo que está... Son nenes. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Nico, Nico. A ver. Nico, que el padre de los nenes, pero eso no quiere decir que los chicos sean delincuentes. Claro, claro. Tal cual, tal cual. Pero pará, 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 pará. Pará, pará un segundo, pará un segundo. Pará un segundo. Está todo bien, pero yo le dije que la cosa se está poniendo pesada porque hay alguien que está haciendo las cosas de una manera que no sé cómo es. Y a mí me mata porque él también tiene como un acto de valentía. Vos sabés algo que ninguno de nosotros sabe. Y te estás bancando un montón de cosas que ninguno de nosotros sabe. Y a mí me mata... Digo, ¿por qué no lo contás antes? ¿Por qué no lo decís antes, me entendés? Digo, ¿por qué estas cosas no decís? Che, loco, la verdad sí, me está pasando esto. No es tan fácil como parece porque la situación es media delicada. ¿Por qué no hablas de esto, hermano? El larva. ¿Quién es el larva? ¿Tu expareja? Sí. Es tu expareja. Sí. Gato, alejate de la negra que te voy a llenar la panza de plomo, dice. Y vos pusiste tranquilo, yo la estoy cuidando, no le va a faltar nada. Bueno, acá los errores, ¿no? A vos te van a faltar los dientes cuando te lo baje a trompada, Gil. O sea, ¿vos estás recibiendo amenazas? ¿Se lo habías dicho a ella o no? No, no, le he dicho nada. ¿Te está escribiendo él a vos? Sí, me está escribiendo a mi amenaza. Ah, pero eso es un tarado importante. ¿Por qué un tarado se está metiendo en un quilombo, decís vos? Y esto, a ver qué me decís de esto. A ver qué me decís de esto. Mira, Gato, no te confundas que yo soy el papá de los guachines, dice. Él dice, sí, ya lo sé, yo los estoy cuidando, nada más. Le llega a pasar algo. Ay, ¿cómo escribes? De larga, va tremendo. Le llega a pasar algo y te reviento. Te cago a balazos, dice. No, de verdad, que tranquilo, dice él. Tranquilo, tu vieja en dos meses salgo y ya vas a ver, Gil. Ah, tranquilo, tu vieja. En dos meses salgo y ya vas a ver, Gil. ¿Qué le tiene? ¿Te dijo vos? ¿Le tiene bronca, Juan? ¿O no? ¿O no hablás? No estoy enterada, nada. Recién me estoy enterando ahora. Acá hay una relación. A ver, a ver. Nunca se terminó nada. Pero pará, pará. ¿Te está escribiendo y te está amenazando? Sí, me amenaza. ¿Te da miedo o no te da miedo? Sí, me da miedo. Me da miedo porque es un hombre que está preso. ¿Y por qué no se lo contás a ella? ¿Por qué no se lo contás? ¿Cómo es un gobernado? No es ningún gobernado, es su nombre, su hijo. Es un gobernado, vos le lavaste la cabeza. No, está equivocada, no me falte el respeto. Sí, sos una torralta. No me falte el respeto. Tenés quien te cuida a los chicos, quien te los mantiene, claro. A ver, Laura. No, está equivocado. A ver, un segundo. ¿Usted no tiene hijos acá que mi hijo se hace cargo, eh? No, no, pará, pará. Cállese la boca, cállese la boca. Un segundo, un segundo. A ver, Laura. Juan, ¿vos lo conocías de antes al marido de Sabrina? No, yo al marido de Sabrina no lo conocí nunca. Yo cuando la conocí a ella, me contó su historia con él. Más o menos me había comentado que él andaba en unas movidas media raras. Y bueno, cayó preso. ¿Qué es eso? No había contado nada a mi mamá. ¿Qué es? Perdón, perdón, pará, pará, pará. ¿Qué es? ¿Qué te llegó? ¿Qué es? ¿Y qué? ¿Se le puede poner al aire? ¿El audio? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué? Traemos un micrófono, a ver. A ver. Traemos un micrófono. ¿Más amenazas? Este es el teléfono de producción y llegó un audio. Aquí yo tengo que poner así como si nada. ¿Ya lo vieron a estos chicos? A ver, tenés. A ver. A ver. Lo voy a escuchar yo primero. A ver. ¿Qué amenaza, Nico? ¿Qué amenaza? ¿Qué amenaza? ¿Qué? ¿Qué me dice, Nico? Dale, ponelo. Nico. Hey, quiero escuchar yo también. No, dale, Nico. Bueno, pero ¿qué escuchás? Escúchenlo. No voy a decirme nada. Yo de verdad, yo de verdad. Estas cosas me parecen una porquería. Me parecen una porquería. Pero si de algo sirve, yo siempre digo que prime la verdad. ¿Tenés miedo por tu hijo? Claro que no. Digo, al ver estos mensajes, ¿tenés miedo? Porque si este mensaje les parece fuerte, no saben lo que acaba de llegar. ¿Tenés miedo, Juan? Sí. ¿Tenés miedo por tu pareja? ¿Está loco este larva? ¿Está tan medio sacado? Sí, evidentemente sí. Y escuchá esto. A ver cómo reaccionás también, ¿no? Negra, decíle al gato ese, si viene a ser el padre de los pibes, ¿qué le pasa al gilazo ese, eh? Que se ponga vivo, ¿eh? Salgo acá, estoy en Canadá, salgo y le pego dos corchazos cuando paso por ahí. ¿Qué se hace el gato, el salame ese? Gil. ¿Es él? ¿Es él? Sí. ¿Es él? Sí, sí. ¿Es él? ¿Lo reconoces? Sí. ¿Se pone así cuando se pone violento, agresivo? ¿Es un tipo agresivo? Sí. ¿Es un tipo que está loco? Evidentemente sí. Chicos, no, no. ¿Qué necesidad de esta situación sabés que es? Pará, pará, pará. Digo, le voy a decir algo. Obviamente hay televisores en la cárcel, nos miran muchísimo, hay mucha gente que nos mira. Y obviamente que hay muchas que cuando ve, digo, su familia o algo acá, reaccionan. Obviamente es un laburo de producción, está bien. Digo, se reconoce la voz, está bien. Ahora, es pésimo lo que está haciendo este tipo. A ver, a ver, Silvia, a ver. Sí, bendito sea este programa porque esto quedó, es un documento. Después el doctor dirá cómo tiene que obrar. Pero esto es maravilloso. Quería decirte también, linda, que podés agradecerle a esta mujer tan mal educada haber hecho un hijo como el que hizo. Por supuesto. Sos divino. Es un santo el pibe. Sos divino, mi amor. Gracias. Sos divino. Te va a ir muy bien, querido. Ahora, parece que... Perdón, ¿no? Pero perdón. Digo, uno piensa, decís, cuánto tiene que soportar un pibe en un contexto que ni siquiera él lo merece, ¿no? Diciendo, se está vacando un montón de cosas. Vamos a recibir a alguien más. Vamos a recibir a alguien más. Vení para acá, por favor. Vení para acá. Vení para acá. Yo quiero que hable una señora, me parece... Acá, quédate ahí. Me parece que es importantísimo que entre Gabriela. Ya van a ver quién es Gabriela. Gabriela es alguien muy importante acá. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día. Quédate ahí. Corazón, anda con Juan. Anda con Juan, por favor. Anda con él. Quiero que estén ahí al lado. ¿Quién es Gabriela? Acá la están viendo, Gabriela. Y muchos se preguntan quién es Gabriela. Gabriela es la mamá de Sabrina. O sea, es tu suegra. Ahí la estás viendo. Me mata porque se agarran de la mano. Esto es un gesto de amor hermoso. Muy lindo. ¿Cómo estás, corazón? La verdad, mal. A ver, ¿por qué mal? Por esta mujer. O sea, ¿te cae mal que la tratas así a tu hija? A mi hija y a mi yerno. Y a tu yerno. Vamos a arrancar con algo lindo porque te veo que estás emocionada, ¿no? ¿Tu yerno qué es para vos? Es todo. Esto. Es todo. Te mata de amor como tratan a los nenes, todo, ¿no? Sí, es un amor. Es un padrazo. ¿No sabes lo que es? Sufrió mucho tu hija con la relación anterior porque está moviendo amenazas, que está moviendo un montón de cosas. Sí, sí, sufrió mucho. Sufrió y él también viene de una relación bastante complicada. Yo también. Sufriste vos mucho también. Sí, todos. Todos. Porque somos una familia. ¿Y los nenes? Aunque esta persona no lo crea. ¿Y los nenes? También están muy contentos con él. Lo aman. Le dicen papá. Yo sé que no es su padre. Pero el amor está. ¿Cuál es el problema? Que no lo haya engendrado. A ver. ¿Qué amor? ¿Por qué sos tan despreciable, la verdad? No. Que Dios te perdone. Que no corresponde. No corresponde. Entonces los chicos quedan en adopción. ¿No corresponde que tengan un padre? Es diferente. No, no es diferente. Ellos lo tienen al padre. No es diferente. Los chicos tienen derecho a tener un padre. Los chicos tienen su padre. Que se haga cargo el padre. No, vos estás equivocada. Y si no, que se haga cargo la madre. Bueno, en este momento el padre no está. A ver. ¿Por qué no voy a exponer a mi hijo? Perdón, perdón. No, 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 no. ¿Permitís que mi hijo? Acá, perdón. Acá está diciendo el padre no está. El padre sí está. Sí, espérame. Y está diciendo perdón. Y acá se arma bonde y se arma quilombo. Es como rara la situación. No está en el día a día, está preso. No, es que no sabemos si es verdad, si sale o no sale. No sabes si es verdad, si sale o no sale. ¿Y qué vas a esperar? A veces nos está asustando. ¿Es de hacer este tipo de cosas? ¿De amenazar, de asustar? La verdad que no, pero de que está ahí adentro parece que se volvió. Es como jugar con fuego. ¿Pero qué quiere esperar? ¿Dos meses a ver qué pasa? Hay que esperar dos meses a ver qué pasa. Claro, yo voy a defender a mi hijo. ¿Y qué piensas que le puede pasar a tu hijo? ¿Que de acá dos meses qué? ¿Voy a estar llorando? ¿Qué piensas que le puede pasar a tu hijo? Y se cumpla con las amenazas. ¿Y qué piensas que le puede hacer? Que lo mate. Que lo mate. Qué exagerada, qué exagerada. ¿Qué lo mate? No lo va a matar. ¿Se tenés miedo que lo mate a tu hijo? No lo va a matar. Pará, 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 pará. Pará. Digo, uno piensa, qué loco, cómo a veces una historia de amor puede ser algo tan complejo, chicos. Acá se está hablando nada más y nada menos que de amor. Hay una abuela que es la mamá de Sabrina que está reclamando solamente que esto lo veamos como una familia, no es lo que estás pensando. Es que es así, es una familia. Es una familia, es una familia y estamos felices. Es una familia, chicos, porque estamos discutiendo esto. A ver, ¿es una familia o no es una familia? Sí o no, a ver, Kat, ¿no es una familia? Es el tema de la película, pero para mí te puede ser por conveniencia que la señora se... Por conveniencia. Y le cierra. Disculpenme, señor. A la abuela le cierra que aparezca un nuevo padre, que... Perdón, me tengo que ir a una pausa. Bueno, que se haga cargo la abuela, entonces... Perdón, me tengo que ir a una pausa y acá no vieron lo peor. ¿Qué pasa más? O no escuchamos, o no observamos, o no casamos lo peor. Hay una prueba reveladora. Digo, no, esta historia... Y pensé que iba a ser una historia hermosa de amor y de superación. Pero parece que la cosa va por otro lado. No la vi. Estamos viendo esta imagen que nos llenaba de amor en un principio. O que nos llena de amor. Es un chico, un chico que ama a estos hijos. Es un chico que ama una familia que está ensamblada también, ¿no? La mamá es la que estás viendo caminar ahí de remera negra. Tuvo estos cuatro bebés, se llama Sabrina. La relación anterior con la que tuvo estos cuatro hijos, su ex pareja, está preso en este momento. Y lo ha amenazado muchas veces a Juan, que ahí lo estás viendo. Que es un pibe que se lo ve buenazo. El tema es que la mamá de Juan, que acá la estamos viendo, no puede entender en su cabeza lo que está pasando. Cómo se ve su hijo, cómo se puede hacer cargo de esta situación. Dame el celular, por favor, de producción. Porque yo quiero mostrar que mientras está sucediendo el programa, acá estamos viendo cosas que el propio Juan también guardó para resguardar a su propia familia. O sea, para cuidar a su mujer. Él empezó a recibir un montón de amenazas, textos. Y de repente llega la producción que este larva, si lo estás mirando, lo estamos pasando porque es un poco tu comportamiento. Vení tranquilo. Acá está el micrófono para poder tener este audio. Y van a escuchar lo que llegó a mandar, ¿eh? Mira, decíle al gato ese, si vas a ser el padre de los pibes, ¿qué le pasa al gilazo ese, eh? Que se ponga vivo, ¿eh? Salgo acá, estoy en Canadá, salgo y le pego dos corchazos cuando paso por ahí. Ese es el gato, el salame ese. Gil. Bueno, a ver, a ver. Yo imagino que como mamá esto debe ser algo desesperante, que a tu hijo lo amenacen de esta forma. Sabiendo que es un pibe que se lo ve buenazo y que la mamá está preocupada porque es bueno, ¿no? Porque no estamos hablando con un delincuente, todo lo contrario. Ahora, ¿qué sentís que un tipo de la cárcel lo está amenazando, haciendo paso por ahí, te pego dos corchazos? ¿Qué sentís como mamá? ¿Que lo tenés que proteger, lo tenés que rescatar? ¿Qué tenés que hacer? Terror. 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 Y sabés que esto va en serio, ¿no? Sí. Vos sabés que esto va en serio. Acá, que se terminó una relación, por lo que acabo de escuchar y todos lo escucharon, negra. Porque hay confianza, hay confianza. Pero para, hay confianza. Hay confianza, hay bueno. Fueron muchos años. Bueno, padre de los cuatro hijos, pero espera, espera, espera. Vos como mamá de tu hija, la habrás visto llorar, sufrir, discutir, la habrás visto padecer lo que es una relación enfermiza y difícil. ¿Qué sentís que este tipo de la cárcel encima tenga el tupé de amenazarlo a Juan que tanto lo querés? Está enojado, está encerrado, está mal, está colapsado. No sabe que tiene todos sus hijos, que hay un hombre que él no conoce, no sabe qué clase de hombre es, porque obviamente que ella no... Está inventando una historia que no es, en realidad. Vos lo conocés a él. Por supuesto. Vos lo conocés. Por supuesto. Y cree que sería incapaz de hacerle algo a él. No va a pasar nada. No le va a hacer nada. ¿Le crees a ella o no le crees? No le crees. El problema de ella. Perdón, perdón. El problema de ella, ella no quiere absolutamente nada. A ver, Silvia, a ver, a ver, a ver, a ver. Escuchame, escuchá, Gabriela. Vos conocés a este hombre, nosotros no, la madre no. Vos confiás en este hombre, nosotros no, la madre no. Estamos escuchando. Sí, yo no entiendo. Esperá, entonces, digo, porque el trato no parece ser de comprensión ni de compasión. Compadecete de una mujer que hasta ahora todos consideramos una maleducada. Ojo, ¿eh? Pero esto de la amenaza, linda, cambia la historia. Porque si fuera al revés y hubiera alguien que estuviera amenazando a tu hija, creo que no estarías tan tranquila, ¿eh? No, 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 no. Yo la entiendo. Hay una parte que la entiendo, pero estoy furiosa porque la trató de atorranta. Entiendo perfectamente. De delincuentes a mis nietos. ¿Quién se cree que es? Entiendo perfectamente. Decíselo, pero decíselo. Bueno, se te cargó de tus nietos vos, entonces. ¿Quién carajo te crees que sos para tratar así a mis nietos y a mi hija? Es más, es más, hasta tu hijo maltrataste. Yo no los conozco. Le dijiste tarado, le dijiste boludo. Bueno, si te cargo vos de tus nietos, entonces. ¿Por qué me tengo que hacer cargo yo? Por supuesto que me voy a hacer cargo de mis nietos. Por supuesto, como corresponde. Pero no te quiero ver el día de mañana porque yo sé que esta relación va a seguir. No va a seguir. Que vos, que vos estés al lado de mi nieto porque yo te voy a sacar. No va a seguir. Chico, creo que acá, creo no, es un hecho. Somos todas personas grandes, ¿no? ¿No les molesta? Hay un montón de gente de otro lado estar dándose así. Digo, ¿para qué la pucha? ¿Con qué necesidad? Bueno, pero que tenga un poco más de respeto. Perdón, perdón. Más de respeto, decíselo al que está ahí adentro, que tenga respeto con mi hijo. Perdón, perdón. Yo dije que había una prueba reveladora. A veces ocultar las cosas o es mentir o es complicar las situaciones. Y si hay una prueba reveladora, yo quiero que hablemos de esto que me parece lo más grave que vamos a ver o que estamos empezando a ver en esta historia. Esto cuando yo digo bien en serio, esto viene en serio. Presten atención porque lo voy a ver con ustedes acá. No, en realidad lo voy a ver con tu mamá, Juan. Lo voy a ver con vos, María. A ver cómo observamos también y pensamos esto que es recién el inicio de un quilombo que se viene grande. Grande. A ver, gato, dale. Loco, esto te lo manda el Dilan, ¿eh? Cuidate, ¿eh? Esto tranquilo. Se cante fío. Le dicen el Dilan al larva, mirá. A ver, a ver, a ver. Estamos viendo una bala. O sea, vos te... ¿No lo mostraste esto? ¿También te lo callaste, Juan? Sí, me lo callé. ¿También te lo callaste? Sí, me lo callé. ¿Qué la querés proteger a ella? Sí, más que nada, porque con todo lo que hace Chabona, amenazas de audio, todo, más la bala que me mandó como mensaje, es claro que está loco de la cabeza. A ver, lo tenés acá, ¿qué está acá? A ver, a ver. Esto ya trasciende cualquier límite, digo. O sea, vos te llegan a una caja, ¿es esta la cajita? Me da temor ver esto, ¿no? Dicen que las armas las carga el diablo. Acá están viendo una bala. Esta bala mata. Cualquier bala mata. Que te dejen esto acá. Mírala. Que te dejen esto en la puerta de tu casa. A mí me pueden traer hasta el revólver, que no le voy a creer, porque... No le vas a creer, lo conoces. Lo conozco, él está asustándolo. Para que la deje. Lo conozco. Lo está intimidando, a veces le manda gente para intimidarlo. Por supuesto, por supuesto. Pero si lo conocías, ¿por qué no hiciste algo para evitar que tu hija estuviera con un delincuente, querida? Está preso, Nico. Perdón, esto me parece una porquería, guarda tiralo. Por favor. Me parece lamentable, digo, como mensaje también, ¿no? Porque, digo, si vos querés amenazar a alguien, primero está mal, es un acto de cobardía tremendo. Qué mejor ver que tu mujer pudo rearmar su vida y estar feliz. ¿Sabés qué siento también del otro lado, no? Como que hay una persona que está privada de su libertad, se hace una película... ¡Qué loco! Y siente que le están sacando lo único que tiene que son sus hijos, ¿no? Sí, tal cual. Reacciona así de esta manera. A ver, Carp, digo, usted conoce mucho la gente que está privada de la libertad. Charla mucho, ¿no? O sea, que Nico, eso pasa muy seguido. Pasa muy seguido. Sí, porque, viste, imagínense, uno está privado de su libertad, está pensando, ¿viste? Y se hace la cabeza uno. Sin hacer nada, claro. Sin hacer nada. Y lo único que puede agarrarse es de, viste, salir e ir a abrazar a su mujer y a sus hijos. Y Juan se lo está sacando. Porque Juan no es el padre, aclarémoslo. Sí, pero yo no soy su mujer. Bueno, pero los hijos de... ¿Hace cuánto terminó esta relación? Cuando me puse con él. ¿Hace cuánto? ¡Ah, bueno! Perdón, perdón. No le creo. Perdón, perdón, perdón. Yo quiero preguntar algo. Quiero preguntar... No le creo. Pero perdón, chicos, a ver. Quiero preguntar algo porque... ¿Vieron que a veces cuando las relaciones se terminan y cuando las relaciones son tan enfermizas, a veces vos terminás una relación y la otra parte todavía parece que no se entera que terminó la relación? Siento como que el tipo de este telarva quiere seguir controlando algo que ya no le... Y si él no cerró el capítulo, es el problema de él. ¿Vos lo cerraste? ¿Vos pensás que él no lo entiende? Y seguramente. ¿Vos pensás que él no lo entiende? Sí. O sea, vos pensás que él no puede aceptar que vos estés viviendo otra relación. Eso es lo que está pasando. Sí, sí, tal cual. Para vos, capítulo cerrado. Sí. Seguramente. Pero no pasa más nada, ya con Laura en la relación no hay nada. A ver un segundo, a ver un segundo, chicos. No, seguramente hay otras cosas que no sabemos. ¿De quién es la casa donde vivís? ¿Si tiene que ver tu ex marido o no tiene que ver? ¿Si se casaron legal? Hay un montón de cosas. No se cierra una relación con cuatro hijos así. Por eso te pregunté antes si estabas separada o no. Sí, estamos separadas. Estamos alquilando. Están alquilando, pero en la misma casa donde vivían antes. No, no. No, no. Estamos alquilando en otro lado. Es una vida nueva todo perfecto. Una vida nueva, sí. Bueno, yo lo que creo que puede tener razón, ¿viste? Pero la verdad que las amenazas son para pensar. ¿Se lo puede denunciar, carpa, ese hombre? Claro, claro. Bueno, a lo mejor pedir ayuda. Sí, sí, sí. Pero es muy loco, digo, perdón, pensando una persona que siente que no corta el nexo. Eso tal cual. Eh, chico, ¿a quién no le asusta un tipo que de la cárcel te manda un mensaje intimidatorio? ¿A quién no le asusta? A ver, carpa, pero perdón. Y si es para hacer, si... Perdón, Sabrina, ¿verdad? Sí. Sabrina, si hizo todo esto para darle celos nada más a... No, carpa, ¿cómo le voy a dar celos? ¿Y por qué no? ¿A quién le voy a dar celos? ¿Qué voy a ganar yo con eso? Perdón, perdón. Silvia, perdón. De toda esta historia, ¿a quién le crees, Silvia? ¿A quién le crees de los que están acá? ¿A quién le crees? ¿De qué lado estás? Por supuesto, del lado de Juan. De Juan, absolutamente, condicionalmente. Y me sigue pareciendo muy bien lo que haces. Lo que pasa es que, bueno, tenés que tener un poco más de cuidado. Podés hacer una denuncia, el doctor te va a ayudar a que te protejas a partir de ahora. Y esta prueba de este programa es vital, es fundamental. A ver, carpa, ¿a quién le crees? Yo, pero a María, pero ojos cerrados. A María. O sea, a esta mamá ahora le crees. Digo, está todo armado, dale, son cuatro, estaban desesperadas. ¿Cómo van a estar todo armado? Estas dos, perdón, estaban desesperadas estas dos, dale. Estaban desesperadas, por qué nada. ¿Cómo se está equivocando, señor? No quiero joder, se agarraron del primer que las truncas apareció, dale. No, 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 usted se está equivocando, no es así. También está juzgando si... Perdón, perdón. Sí, está igual que la señora. Perdón, perdón. Está juzgando si está haciendo, no se le equivocan. Se está dando lo que está escuchando. Según lo que está diciendo Carp, o según lo que está diciendo María, ustedes dos se ponen de acuerdo para estar con él, que él hace todo lo que el padre no hace, digamos. Pero mentira. No es así. No es así. Ellos se conocieron, se enamoraron y decidieron ir a vivir juntos. A ver, Laura, a ver, Laura. No, yo quiero creer en la pareja. Quiero creer en este amor. Yo les digo que ese olfato no falla. Digo, de Laura, sí. Eh, es así. Es que es así, señora. Igual, 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 igual. Es increíble, es increíble que en esta historia vos como mamá, con esta imagen fuertísima que tenés a tu espalda, porque es fuertísima la imagen, te pueden sacar lo más sagrado que tenés que es tu hijo, ¿no? Es como que vos sentís que a tu hijo lo amás. Por supuesto que no. A tu hijo lo amás con toda el alma. Vos querés que tu hijo esté bien. Si lo besas, Juan. Si lo besas, Juan. ¿Qué querés para él? Que tenga una vida normal. Que tenga una vida normal, que es una vida hermosa, una vida linda. Que disfrute, que conozca a una chica, que tenga sus propios hijos, su propia familia. Pero ya conoció a esta chica. No. Él los quiere como si fueran suyos. Perdón, perdón, ¿no aceptás? ¿No aceptás que él quiera a estos chicos como si fuesen sus hijos? Vamos a ver. No me voy. Porque este es el cuadro de la felicidad de cada uno también, ¿no? Sí, usted está decidiendo por él, por nosotros. Perdón, perdón. ¿Y vos qué querés, Juan? Yo qué quiero, formar una familia. ¿Y vos sentís que lo formaste o no lo formaste? La estoy formando, es difícil. Yo no digo que no es difícil. Hay que levantarse todos los días, trabajar. ¿Y vos te querés jugar a esto? Y yo me la quiero jugar, sí. ¿Te la querés jugar? Es la primera vez que estás tan... Mirá, perdón, chicos, esta imagen para mí es hermosa, ¿no? Digo, ¿saben qué? Hay tantos tipos que tienen hijos que no se hacen cargo, que no les dan pelota, que los hijos los necesitan, los papás, y esos papás a veces tienen todo, hasta plata, les sobra todo, y no son papás presentes. Digo, hay cada tipo que no tiene el don de padre o cada madre que no tiene el don de madre y que deja a estos chiquitos crecer a la merced de Dios. ¿Saben lo que es que aparezca una persona que ame a una chica y que le diga, quedate tranquila, que mientras yo esté al lado tuyo va a estar todo bien? Mi amor. Es un gesto que hasta te diría casi heroico, casi heroico. Estás emocionada, hermosa. A ver, perdón. ¿Por qué te toca lo que estoy diciendo? ¿Qué sentís? A ver. Porque sí, porque yo también me crié sin mi papá. Ok. Y es difícil, es difícil estar en un lugar así, justamente como dijiste. El padre prácticamente no se hizo cargo de ellos. Hace rato que está en la cárcel y bueno, lo conocí a él y todo cambió. ¿Y vos qué querés para tus hijos? Lo mejor, que sean hombres de bien. ¿Y querés que no le falte un papá como te faltó a vos? Tal cual. No lo vas a permitir. Y gracias a Dios la vida te mandó un pibe como Juan. Tal cual. Yo le voy a decir algo porque sinceramente acá pasan un montón de cosas. Y a nosotros también, pero estás súper emocionada, hermosa. Disculpa. Yo sé que estás... No, por favor, digo, este programa genera estas cosas que son perfectamente maravillosas. A veces revolviendo la mayor porquería se encuentran las mayores fortalezas o riquezas. Hablando de riquezas... Acá lo que buscamos no es hablar de guita, acá buscamos hablar de amor. Sinceramente, o de los dolores que nos produce una angustia de algo que debería ser perfecto como la familia. Acá bancamos lo que es la familia. Acá amamos la familia. Yo sé, digo, qué increíble la vida misma que a veces hace que por ingenuidad, por prejuicio, por no conocernos o por lo que sea, no nos permitimos ver o darnos cuenta que lo que está pasando acá es lo que muchas personas sueñan. ¿Vos creés en esta familia cuando lo ves acá? ¿Vos ves que acá se forma el concepto familia? No. No lo ves. Juan es tu familia. Sí. Juan es tu familia. ¿Vos sabés lo que es una familia? Sí. ¿Vos creés que a él no le falte nada tampoco, me imagino, no? No. Menos la vida. ¿No lo entendés a tu hijo? Digo, que le está diciendo mamá, hey, soy feliz, quiero estar bien, estoy bien. ¿No te tranquiliza ese mensaje de tu hijo? ¿Qué sentís? ¿Que lo perdés y está así? ¿Sentís que se la va a dar contra una pared fuerte si no lo haces reaccionar? O sea, por más que entendamos todo esto, no querés. No puede estar en juego su vida. ¿Querés darle un abrazo a tu hijo? ¿Sí o no? ¿Me podés decir que no? ¿Está todo bien? ¿Me podés decir que sí? ¿Está todo bárbaro? A él sí. ¿Lo querés abrazar? A él sí. Vení, Juan, vení. Den un abrazo a tu mamá. Den un abrazo. ¡A Juan! Yo me voy con esa imagen. ¿Sabés por qué me voy con esa imagen? Perdón que nos estamos pasados de tiempo. Porque acá si hay amor, se puede arreglar todo. Lo demás será tiempo. Gracias por haber venido, chicas. Y lo mejor para ustedes, eh. Y para esto, esto es una familia también, eh. Y bueno, tenés que adaptarse a otra.